¿Qué es el premio de la cuadrilla? ¿Cómo te sientes también cuando te dicen eso, que mantienes la cultura vasca aquí en Victoria Gasteiz, que eres una figura de Victoria Gasteiz? A ver, ha sido una cosa que me ha gustado siempre y es que la he hecho porque a mí me gustaba y porque yo quería hacerla. Yo de todas formas, porque lo que me ha ocurrido he dejado la tienda, pero yo no quería cerrar, yo hasta los 70 años quería seguir ahí, ya he tenido que cerrar.